Ok, estamos de visita con el señor Mario Whisky, la 10 Alpha Delta 707 Estamos escuchando tonos digitales en la frecuencia que pueden ver ahí, que son 7 MHz Son varios textos que se están siendo interpretados a través del Digital Master 780 En estas bandas, este... Ya la puedo transmitir Ya dejó de decir, ya no es puro ruido La musiquilla Los científicos han tratado de encontrar respuestas a preguntas relacionadas a nuestros comienzos, nuestro futuro y el por qué estamos aquí No sé qué es Ahí está, mira Ok, esos ruidos que escuchan ahí Son imágenes, vamos a ver si la computadora alcanza a interpretarlas Posiblemente sean imágenes satelitales de clima, de meteorológicos ¿Quién sabe qué está transmitiendo? A ver No sabe ni que existe esta gigante No lo logras codificar aún, ¿verdad? No No Se está yendo, no se vaya Ahí estamos en la frecuencia de 7.076 en 40 metros Y aquí vemos una señal Que está entrando Son señales En el modo JT65HF Que aunque es muy escueto, si se fijan, no hay mucho que escribir aquí Esto es todo, ¿eh? No se puede escribir más que 13 caracteres No va para más esto Y se mandas el La llamada La llamada, contestas la llamada, mandas tu reporte, te despides y bye O sea, son muy escuetos Pero muy poderosos Es como para confirmar contacto y ya, nada más Es como para hacer un contacto, pero sin plática Puro sí, no, bye Estoy aquí, tú estás allá y ya Mira, ese no lo decodificó Este es uno decodificado, está en verde Es uno que está decodificado Sin embargo, este no lo decodificó Va Y este, ni siquiera lo oímos Lo decodificó Entró Entró de repente Ay, caray Es lo bonito este Que decodifica señales Que ni siquiera oyes tú Mira, ahí está entrando una Aquí empezó a entrar una Ahora, si se fijan esa línea Indica Que en el minuto 13 Con 0 segundos Entró O sea Que Es una manera Impar Los minutos impares Los minutos pares TX even, TX Entonces Transmiten Unos transmiten en pares Y otros en impares En pares y en impares O sea Tienen esos tiempos Excelente Y tienes que estar Con los relojes Con el reloj internacional O sea Al segundo Todos los que usan JT65 Tienen que estar Al segundo Con un servidor de internet No hay otra forma De ponerse al segundo Mira, ahí entraron Si te digas Cuando entra la línea Y el minuto par Cuando era 14 Entraron este Entró este Vamos a tratar de Cualificar este Pues no sé Si aquí se oye En el radio Voy apenas En los tonos No, están muy fuertes Y no se mueven Muy fuertes Ni siquiera se mueve La agujas No, no Pero si los puedes oír Pues que sí Que ya está muy fuerte There are signals out there And I will find them Oh, ese es Cazador de Cazador justicero Ahí estamos recibiendo datos Smartísimo Bueno Sí, dentro de lo que es el audio CQ, CQ DKI3N Please Esto es España Ok, esta es una señal Este rojo es otra Estas son otras Que están ahí Mía abajo Y solamente La computadora Las está percibiendo Ya que aquí Hemos percibido Hemos estado leyendo Mensajes Este, como dice Que se está Transcribir Pero Atenas es perceptible Para el oído humano Aquí se oye puro ruido Aquí están otros señales Muy fuertes Pues sí se oyen Pero hay otros Que no puedes oír Sin embargo El software Lo logra descifrar ¿En qué frecuencia estamos? 7,038.5 ¿En qué frecuencia estamos? ¿En qué frecuencia? ¿En qué frecuencia? Gracias.